2 puntos Nina de rojo, Nina de azul, llegan a la bicicleta de mano Nina de San Miguel, hay llegado Ahora está en la maña Nina ha perdido un tiempo precioso, ¿podrá reparar fue en la maña? Recuerden que Nina necesita ganar por un segundo y medio para pasar a las finales Ahora está adelante Llegan los obstáculos Y pasa por encima del diamante Se lo logró Nina también llega Será a Nina Telly la que irá a las finales Les diré algo, ustedes dos han sido contentoras clásicas A lo largo de todo el programa han estado cabeza a cabeza Y ha sido muy emocionante verlas competir Nina, en el eliminador sé que estabas preocupada por la bicicleta de mano Esta ha sido mi perdición Desde que llegué aquí, creo que es lo más difícil Les diré algo, todos hemos disfrutado viéndote competir Hemos disfrutado en compartir contigo, eres una gran persona Esperamos ver grandes obras tuyas en el punto de dar Muchas gracias Por otra parte tenemos a Nina por aquí Bien, bienvenida a las finales Bien, estoy muy contenta de tener la oportunidad de haber competido contra ella y con todos aquí Estoy esperando las finales Muy extraña y me siento orgullosa de lo bien que lo puedo hacer Damas y caballeros, que les parecen unos aplausos para Nina y Nina Felicidades a Nina que irá a las finales Lo logró por su victoria en el eliminador Gracias Gracias Gracias.